La llegada de tropas extranjeras a Colombia causó un revuelo político. 23 congresistas de la oposición interpusieron una denuncia al presidente Iván Duque, quien considera que violó la Constitución Nacional. El presidente Duque violó con el respaldo del ministro de Defensa que esas tropas hoy están operando ilegalmente. Nunca el Senado aprobó la presencia de esas tropas. Según los firmantes, estas tropas no pueden operar sin autorización previa del Congreso de Colombia. Tomaron la decisión arbitraria de pasar por encima de esa orden judicial y poner en actividad esa brigada sin contar con el Congreso de la República. Para el ministro de Defensa, Carlos Holmes, son falsas las acusaciones de que el gobierno violó la Constitución y la soberanía del país al permitir la llegada de dichas tropas. El presidente de la República está actuando dentro del marco de las normas vigentes para fortalecer las capacidades mediante la cooperación internacional Para el gobierno de Estados Unidos, este acuerdo binacional es un apoyo para combatir el narcotráfico. La meta de este ejercicio es celebrar, mantener y promover la relación entre los dos países. El analista político John Mario González le dijo a la Voz de América que la oposición política solo quiere ganar credibilidad frente a la opinión pública. No tiene posibilidades de prosperar en la comisión de acusaciones, la denuncia o cualquier moción de censura como ocurrió con el ministro de Defensa que es el adalid de este tema o el pararrayos del gobierno en este tema. El rechazo de muchos colombianos por la presencia de tropas estadounidenses se ha hecho notar con plantones en la embajada del país americano. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.